hola qué tal amigos cómo están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en esta ocasión les quiero platicar acerca de esta hermosa moneda se trata de una moneda de eeuu con error conocida como moneda mula ya que en un lado de la moneda podemos ver el reverso de la moneda de un dólar nativo americano los saca yewea dollars y por el otro lado podemos ver el diseño del anverso de las monedas de 25 centavos del programa de los estados de eeuu esta moneda fue graduada por ngc en una condición ms 67 la cual fue vendida por 102 mil dólares en septiembre de este año 2019 estamos hablando de que se vendió aproximadamente hace un mes estos errores solamente se han conocido que hay 18 de ellos en existencia solamente se han descubierto 18 y pues estas monedas pues se pueden vender por un muy alto precio en compañías que se dedican a esto compañías de subastas como heritage actions y como stacks bowers así es que tienen que estar muy atentos cuando ustedes están recibiendo sus monedas en el cambio si ven una moneda de 25 centavos que sea de un color dorado pues puede que tengan un muy buen dinero en sus manos lo que tienen que hacer es este ver los dos ambos lados de la moneda ver si tienen de un lado el diseño de los dólares latinoamericanos el águila volando y por el otro el diseño del anverso de las monedas de 25 centavos de los washington quarters esta moneda tiene un peso de 8.10 gramos ya que fue acuñada en una plancheta que fue hecha para las monedas de un dólar nativoamericanos tiene una composición de 77 por ciento cobre 12 por ciento zinc 7 por ciento manganeso y 4 por ciento níquel esta moneda como les digo se vendió por la cantidad de 102 mil dólares a través de la compañía de subastas heritage actions en septiembre de este año 2019 y la moneda está graduada por la compañía profesional en gc en una condición ms 67 estas monedas se conoce que hay tres diferentes tipos de monedas que o sea que usaron tres diferentes pares de dados al hacer estos errores esta moneda que estamos viendo en pantalla es una de 13 monedas que se hicieron con el mismo par de dados y hay otras cinco que se hicieron con otros dos dados los pares de dados diferentes como podemos ver esto está está con el la calcomanía o el label en la caja de en gc como que es una moneda mula de un dólar saca ya huella slash washington quarter estas monedas se venden por muchísimo dinero en estas compañías como son heritage actions lo que tienen que hacer porque muchas personas me preguntan que qué es lo que hacen si tiene una se encuentra en una de estas monedas es inmediatamente este mandarlas es certificar y graduar a compañías como pcs o ngc y ya cuando les regrese su moneda si es el resultado que ustedes esperaban si en este caso es un error como éste un error una moneda mula pues lo aconsejable es que los pongan si gustan venderla en una compañía como heritage actions la historia atrás de esta moneda es de que un trabajador en la prensa hay una casa de moneda de eeuu el operador de la prensa vio que el dado de la parte del anverso de la moneda de dólar estaba un poco defectuoso alguna algo no vio que veo que luego no le gustó fue y le dijo el supervisor que le diera otro dado nuevo con la parte del anverso de las monedas de las monedas de dólar nativo americano más sin embargo le dieron un dado con el diseño del anverso de la moneda la parte de enfrente de la moneda de 25 centavos el operador de la prensa no se dio cuenta ya que estos dados vienen cubiertos con un plástico que no es transparente y lo puso sin sin darse cuenta en la prensa y empezó a acuñar estas monedas así de esta forma y es por eso que el lado de la moneda tiene la moneda de el diseño de la moneda de 25 centavos y del otro tiene el reverso de la moneda de un dólar más sin embargo al darse cuenta de esto cuando estaban acuñando estas monedas todas en su estado en casi toda su totalidad fueron destruidas más sin embargo algunas de estas monedas pues salieron a la luz pública y es por eso que en el cambio algún algunas personas han tenido la suerte de encontrarse estas monedas así es que ya lo saben amigos una razón más para mirar nuestro cambio cuando nos lo dan revisar nuestras monedas y si les sale una de estas monedas pues ya saben qué es lo que tienen que hacer bueno pues eso es todo por esta vez se despide su amigo antonio de su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho